¡Hola! Ya estamos en un nuevo tutorial y este me hace especial ilusión porque como has podido leer en el título del vídeo va sobre pastas de papel, la pasta de papel maché es uno de los vídeos o si no es el vídeo más visto en mi canal y la verdad es que he hecho dos o tres vídeos sobre ello y os ha gustado muchísimo, os ha sido de muchísima utilidad así que este creo que va a superar incluso los anteriores y bueno si no me conoces es la primera vez que estás aquí, me presento, yo soy Irene y esto es El Taller de Irene Te decía antes que este vídeo iba a superar a los anteriores sobre pastas de papel porque como ves en la mesa tengo muchísimos materiales y es que las veces que he sacado este tema en los vídeos muchos me habéis preguntado en los comentarios si se podría hacer con otro tipo de papel si se podría hacer con este en concreto o con el otro así que hoy lo que vamos a hacer va a ser probar la pasta de papel con cada uno de los materiales que me habéis dejado en esos vídeos todos estos materiales excepto los rollos de papel higiénico son materiales reutilizados obviamente el papel higiénico pues no lo vamos a reutilizar pero bueno como me habéis preguntado sobre la pasta de papel con este tipo de papel pues también lo vamos a hacer con él lo que quiero es hacer 7 pastas con 7 materiales distintos y que veáis el acabado que tiene, la textura que tiene en sí el proceso de elaboración de las pastas va a ser exactamente el mismo, lo hagas con el material que lo hagas aún así te dejo en la esquinita del vídeo los tutoriales antiguos en los que hago pasta de papel en concreto he hecho pasta de papel para algún tutorial con los cartones de webera y con papel de periódico así que con estos materiales bueno ya sabéis un poco la textura que queda y algún objeto que he hecho con ellos pero vamos a probar hacerlo con los otros en el papel de periódico he incluido algunos folletos publicitarios que tienen un papel prácticamente igual al papel de periódico después tenemos revistas, también hay papeletos publicitarios con el papel de revista así que lo podríamos añadir ahí y también tengo bolsas de papel craft también tengo folios, folios reutilizados, folios que están escritos, que están impresos en algún momento y que ya no necesito y como veis también pueden ser folios de colores normales y por último pues el cartón de cajas de cartón, de empaquetado, de embalaje y cosas así pues vamos a utilizarlos para hacer también pasta de papel así que quédate porque ahora mismo vas a ver cómo quedan cada una de las pastas con cada uno de los materiales bueno ya estamos listos, yo tengo aquí por una parte una olla con agua caliente después tengo el material con el que voy a hacer la pasta de papel pues en este caso he cogido el cartón pero podéis hacerlo con cualquiera de los materiales que os he enseñado y tengo un cuenco así que en ese cuenco echamos el agua caliente no es imprescindible que sea caliente pero sí es aconsejable si quieres que el material se deshaga más rápido vamos a echar el material, en este caso el cartón cortándolo con las manos en trocitos pequeños y echándolo en el agua siempre es aconsejable cortarlo en las manos porque los bordes quedan desgarrados y así se deshará más fácilmente cuando queramos triturarlo ¿cuánto tiempo hay que dejarlo en remojo? bueno cuando veamos que ya está muy blandito y casi se deshace con las manos algunos tardarán menos, algunos más por ejemplo el papel higiénico o el papel de cocina simplemente con meterlo y remojarlo ya puedes pasar al siguiente paso sin dejarlo unas cuantas horas aquí yo el cartón de huevera, el cartón normal como este lo suelo dejar 24 horas pero igualmente puedes dejarlo unas horas especialmente si el agua está caliente el papel de periódico también se deshace antes del cartón o por ejemplo el papel kraft de las bolsas de cartón que os enseñé también cuando hayan pasado unas horas pues lo tocáis y si veis que ya se os deshace bien con las manos casi sin tirar pues entonces es que ya estará listo el papel para el siguiente paso ya tengo aquí 4 cuencos y no tengo los 7 porque no tenía 7 cuencos tan grandes así que lo tengo que hacer por tandas cuando consigáis romperlo con las manos así fácilmente, muy fácilmente vamos a dar el siguiente paso y es triturarlo para los que no tengáis ni batidora ni licuadora sí lo podríais hacer con las manos lo que pasa que es mucho trabajo si es mucha cantidad y sobre todo si es un papel duro como el cartón o el papel kraft que es un poquito duro también yo lo hago o con una batidora o también con una licuadora voy a triturar por ejemplo la pasta de cartón porque la de papel ya la habéis visto en otro tutorial y lo que hacemos es no escurrirlo mucho sino meterla con un poquito de agua porque si no se nos puede ahí estropear la batidora o la licuadora y que tenga un poquito de agua para que se vaya triturando bien una vez que tengamos el papel metido voy a echar un poquito más de agua prefiero tenerlo un poquito aguado y después total vamos a escurrirlo y vamos triturando nuestra pasta de papel mirad y así es como tiene que quedar voy a cogerlo con la mano para que veáis que está todo trituradito y así se nos va a quedar el cartón esto con las manos pues es muy difícil y tardarías mucho tiempo repito que si lo puedes hacer con las manos con la pasta de papel higiénico, pañuelos de papel o papel de cocina aquí ya tengo todo el papel triturado la verdad es que es muchísimo en algunos no se diferencia por eso he puesto el cartelito por ejemplo este es con revistas este y este y el resto es con papel de periódico después tenemos aquí los folios que lo veis en verde porque había folios de color verde después los de cartón de huevera estas son las bolsas de papel craft este el cartón normal de cajas de cartón y este el de papel higiénico, papel de cocina o pañuelos de papel en este paso vamos a necesitar dos cuencos un colador, yo utilizo un colador de tela pero podéis utilizar un colador normal o incluso una tela vieja y después cola blanca cualquier cola blanca de manualidades cola blanca para madera también sirve para poder crear la masa cogemos la pasta de papel que queramos escurrir por ejemplo yo voy a empezar por esta que es la de bolsas craft cogemos un poquito con la mano lo metemos en el colador y vamos escurriendo no hace falta que quede completamente seca un poquito ya sirve y echamos el papel escurrido en el otro cuenco y así vamos haciendo con todos los papeles cuando tengas tu papel escurrido sea cual sea el tipo de papel que has utilizado vamos a mezclarlo con cola blanca no hay unas cantidades determinadas y es que depende mucho del tipo de cola blanca que utilices si es muy líquida si es muy espesa si es para madera si es para manualidades depende mucho de esos factores así que siempre lo debes hacer a ojo aplica un poco de cola blanca sobre la pasta y simplemente amasa bien y mezclalo todo perfectamente hay gente que a esta mezcla también le añade harina pero la verdad es que yo la he hecho una vez con harina y algunos trozos les han salido moh aún así tenéis la opción también si lo queréis hacer con harina de añadir vinagre para que no ocurra esto yo cuando lo probé le añadí vinagre y aún así en algún trocito sí que me salió moh en cambio cuando lo he hecho solo con cola blanca nunca he tenido ese problema lo que sí le podéis echar y lo vais a notar un poquito es crema hidratante cuando tengáis la pasta ya hecha mezclarla también con un poquito de crema hidratante normal para añadirle un poquito de elasticidad y además que quede más suavecita lo que sí puede aportar dureza es si le aplicáis un poquito de cemento pero a mí me gusta aplicárselo una vez que vaya a utilizar en el momento la pasta de papel por ejemplo yo ahora la voy a dejar reposar no voy a hacer nada con ella hasta dentro de unos días o hasta dentro de una semana por ejemplo y entonces no le voy a añadir todavía el cemento cuando se lo voy a añadir es cuando la vaya a utilizar mirad así es cuando una pasta de papel está bien ligada es decir cuando tú la coges así y haces esto y no se te caen los trocitos como si estuviesen despegados unos de otros sino que están bastante unidos entre sí y solo si tú los separas así es cuando se separan ellos cuando te queda una masa así consistente pues tendrás lista tu pasta de papel para conservarla simplemente coges papel film o una bolsa de plástico pero esta va a tener que estar bien cerrada cuando la guardes coges un trocito y envuelves tu pasta en el papel film y esta mezcla la puedes conservar en la nevera incluso durante meses yo he tenido pasta de papel durante meses en la nevera y se me ha conservado perfectamente y al utilizarla la he podido utilizar como si fuese el primer día lo importante es que esté bien cerrada con el papel film bueno pues aquí tengo las 7 pastas de papel aquí veis 2 porque me han salido 2 bolas gigantes con el papel de periódico pero son 7 pastas de papel con papeles distintos para la pasta con revistas he utilizado una revista de 90 páginas aproximadamente y un par de panfletos publicitarios de unas 10 páginas y me ha salido una pasta de 1022 gramos 1021-1022 para la pasta de papel de periódico he utilizado un periódico entero grande de domingo me han salido estas 2 bolitas que pesan 1766 gramos para la pasta con huevera he utilizado 2 hueveras de 12 huevos cada una y en total sale una pasta de 724 gramos para la pasta con bolsas craft he utilizado 4 bolsas medianas de papel craft y pesa 658 gramos para la pasta de cartón he utilizado una caja de 50x50 de cartón más un par de tubitos de cartón de papel higiénico y pesa 512 gramos para la pasta de papel higiénico he utilizado un rollo entero de papel higiénico y unos cuantos papeles de papel de cocina 690 gramos y para los folios usados he utilizado más o menos 6-7 folios y me han salido 428 gramos de pasta la cantidad que nos sale no depende tanto del peso sino del volumen porque la pasta de papel higiénico es mucho menos pesada es más ligera que por ejemplo la pasta de cartón o la pasta con hueveras así que para que veáis un poquito la cantidad yo he hecho paquetitos lo más parecidos posible donde aproximadamente 11 centímetros de diámetro y de grosor unos 4 o 5 centímetros la textura de la pasta de papel higiénico es muy muy viscosa es muy ligera también es la más ligera de todas y creo que es con la que más detalle podemos hacer algunos trabajos la pasta de huevera la de bolsas de cartón y la de bolsas craft son muy muy parecidas aunque sí que noto como más gruesa la pasta de huevera que las otras dos y las pastas de papel normal revistas y papel de periódico son prácticamente iguales no notaría mucha diferencia si las tocase con los ojos cerrados no se notaría nada sobre todo estas dos que son las de papel de periódico y revistas son para mí súper parecidas casi iguales y yo personalmente juntaría revistas con periódicos los trituraría en el mismo sitio y de la misma forma y quedarían igual aunque una curiosidad y es que el papel de revista fue el que más me ha costado triturar es mucho más fácil incluso triturar el cartón y el cartón de huevera que las revistas para hacer la lámina con la pasta de papel para ver las diferencias entre las pastas voy a hacerla por ejemplo con las bolsas de papel craft que no había hecho nada con este tipo de pasta así que ponemos papel film en la superficie que queramos en la que queramos trabajar cogemos un poquito de pasta la pongo aquí encima y la aplasto un poquito con la mano ya veis que no se pega la mano o sea en la mano no queda nada de pasta así es como tiene que ser y después ponemos sobre ese trocito otro trozo de papel film porque lo vamos a alisar con un rodillo y con el rodillo sí que es probable que se pueda pegar así que simplemente vamos dando un poquito y lo vamos alisando han pasado cuatro días desde que hice las láminas de pasta de papel y he de decir que ahora mismo sí todas están secas pero después de cuatro días sí que es verdad que algunas se han secado a los tres días y otras a los cuatro tenéis que tener muy en cuenta el clima ahora mismo es invierno y donde yo vivo hace mucho frío y hay mucha humedad eso hace que la pasta de papel tarde más en secarse después también hay que tener en cuenta que yo he hecho unas láminas muy finitas y que si hacéis un objeto con la pasta de papel un poquito más gruesa con más cantidad os va a tardar más en secar la pasta de papel higiénico tarda mucho más en secar que las otras es la última que se me ha secado además es la más blandita de todas yo lo utilizaría para hacer relieves y detallitos pero no para hacer cosas grandes o cuencos por ejemplo los periódicos son un poquitín más blandos que las revistas las revistas han quedado bastante duras y los folios los podría poner a la misma altura que los periódicos la primera que se me ha secado ha sido los folios y las revistas no sé por qué la verdad el cartón mucho más resistente más duro que las bolsas crack y el que tiene más dureza las hueveras que se ha secado antes las hueveras incluso que el papel de periódico o que el cartón por ejemplo o las bolsas crack así que no tiene nada que ver el grosor del material con el tiempo de secado con todos podríamos hacer infinidad de proyectos creo que con casi todos los mismos proyectos ya os digo el papel higiénico un poquito más frágil que los demás pero por el resto muy muy parecidos en próximos tutoriales iré haciendo diferentes proyectos con las distintas pastas de papel ya os había enseñado a hacer puencos con los de hueveras figuras con el papel de periódico así que haré más trabajos con el resto de pastas por lo tanto aquí no termina el experimento de las pastas de papel vamos a trabajar mucho con este material porque creo que es un material muy económico y que podéis hacer todos estéis donde estéis si tal vez este vídeo ha sido un poco largo es porque quería dejar todo bien explicado pero si tenéis alguna duda más pues ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios también me podéis decir si habéis hecho algo con vuestras pastas de papel me comentáis que habéis hecho y por supuesto si tenéis alguna petición en el sentido de que os interesa que haga un jarrón con las pastas de papel o una caja o lo que sea me lo escribís en los comentarios si se os ocurre algo pues me ayudaréis mucho también me vais a ayudar mucho dándole a me gusta a este vídeo y además si lo compartís porque seguro que a alguien le interesa pues llegará a más gente y todo el esfuerzo habrá merecido la pena si no estás suscrito pues suscríbete porque si no te vas a perder todos los tutoriales que voy a preparar con todas estas pastas de papel y te recuerdo también que me sigas en las redes sociales porque ahí estoy mucho más en contacto con vosotros también hago sorteos y enseño cosas que no salen por aquí por el canal mientras tanto aquí te espero en el siguiente vídeo y como siempre que tengas un feliz y creativo día ¡Chao! ¡Gracias!